Música Bueno, Milo es una persona sencilla, sociable, le gusta conocer gente todos los días, tiene una pasión a la música, soy muy perseverante, o sea, trato de conseguir siempre lo que me propongo y lo he hecho hasta ahora, positivo con todo, o sea, trato de convertir una situación negativa en algo positivo. Como estoy haciendo fusiones de géneros diferentes que me han inspirado a mí como artista desde que soy niño, entonces he cogido como pedazos de todo eso y haciendo lo que estoy haciendo ahorita, tengo tres sencillos ahorita y estoy como experimentando con los diferentes ritmos y eso, a ver qué es lo que le gusta más a la gente y eso, y de cuanto a la letra, compongo yo solo y compongo también con un equipo de trabajo que tengo en Miami y acá en Colombia también, y o sea, depende de la situación por la que esté pasando yo y veo que si la gente se puede relacionar con eso, o sea, no que sea algo como tan personal, hago algo muy genérico. Bueno, el tema de otro humor trata de un hombre que le rompe el corazón y se va a otra ciudad a comenzar de cero, a tener una nueva vida y en el video también muestra las imágenes de Milo llegando a la ciudad nueva, conociendo a la gente, o sea, ve a la banda tocando en la calle, a la gente cantando la canción, motivándolo y al final pueden ver que se encuentra como un ambiente de rumba, o sea, la gente es súper positiva y o sea, es algo malo que pasó pero lo convertí en algo positivo. Y el video fue grabado en tres días en la ciudad de Miami en tres locaciones diferentes, tuve a dos amigos de San Andrés que estuvieron en el video también, Juancho Style y Jiggy D, los pueden ver también en el video, me colaboraron con eso. Bueno, en las redes me pueden encontrar MiloNandes.com o arroba MiloNandes en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y pueden ver también Spotify, todas las redes MiloNandes, así de sencillo y vean mi nuevo video, Otro Amor en YouTube. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.